... Nos vinimos hasta la calle 3 y las Camelias de Costa del Este a esta sucursal de heladerías Alpino para charlar con Darío en este 30 aniversario con un Alpino recargado o reformado en cuanto a la imagen Hola Martín, ¿cómo te va? Buenas tardes Sí, bueno, hicimos un restyling acá de esta heladería, de esta sucursal la verdad que estamos muy contentos, quedó muy bonita se cambió la imagen completa de la heladería y además que estamos cambiando la imagen de la marca ya este año incorporamos una nueva imagen, un nuevo logo algunos colores distintos, pero bueno, contentos en general con todas las sucursales, pero esta en particular está teniendo muchísima aceptación, tuvo un cambio y un avance muy importante, muy lindo Igualmente mantiene las características que la hacían de alguna manera única entre las otras heladerías que ustedes tienen en cuanto a la propuesta, en un marco natural que es diferente a las otras localidades tal vez más distendido, más alejado de la zona céntrica Claro, sí, 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 esta sucursal, a diferencia de las otras está en un lugar muchísimo más tranquilo, es otro entorno pero así todo nos sorprendió porque la cantidad de gente que ha venido pasa ya a no ser tan tranquilo pero en determinados momentos del día la verdad que está muy lindo venía a disfrutar la tarde, la mañana, la tardecita la gente lo aceptó muy bien aparte del tema de los jueguitos para los chicos que tenemos aquí en la puerta tuvo mucha aceptación entonces la gente, la verdad que lo disfruta muchísimo y nosotros estamos muy contentos por ver que la gente lo disfrute que tanto sacrificio y tanto esfuerzo que hicimos para poder lograr esta sucursal que esté de esta manera, bueno, estamos muy contentos uno dice al pino en el partido de la costa y lo asocia con helado artesanal de primera calidad pero no es solo helado porque uno viene y tiene otras cosas que puede llegar a degustar Sí, bueno, nosotros en cuanto a lo que es el tema del helado nosotros año a año vamos innovando casualmente este año estamos incorporando una nueva fabricadora de última tecnología que acaba de llegar de Italia hace una semana nos esforzamos mucho para mejorar la calidad día a día y obviamente trabajamos con la mejor materia prima que exista en el mercado además del helado, bueno, nosotros siempre estamos muy abocados al tema de lo que son las paletas que realmente se está vendiendo muchísimo este año nos sorprendió porque estamos vendiendo mucho es una paleta que está hecha con el mismo helado que hacemos en vasito, digamos, que se sirve en el mostrador pero bueno, con unos chocolates coberturas importados que utilizamos, que son riquísimos y la verdad que no solamente los chicos sino los grandes también lo están pudiendo disfrutar muchísimo y al margen de eso, bueno, en la mayoría de las sucursales creo que en 9 de las 10 sucursales tenemos cafetería tenemos pastelería, tostados, licuados, batidos, exprimidos y bueno, tiene mucha aceptación el tema de la cafetería en esta sucursal la verdad que también nos sorprendió el tema de la cafetería la gente viene mucho a disfrutar de un cafecito acá mirando el entorno del bosque y bueno, estamos muy contentos la verdad que estamos muy contentos una buena temporada en general para todos los comerciantes y para los heladeros creo que también es una excelente temporada por el clima, no obvio hola, te invito a la sucursal de Costa del Este de Alpino para que disfrutes el mejor helado en un hermoso entorno no obvio no obvio no obvio no obvio no obvio no obvio